Realmente es un taller que nos ha servido de mucho y hemos coordinado y hemos articulado con algunas instituciones referentes a este proceso que realmente, como es una fiesta electoral y es de conocimiento de la ciudadanía, intervienen varios actores. La intención de estas reuniones es justamente esa, es cuidar la bioseguridad de los ciudadanos que serán electores, también la bioseguridad de los candidatos y de nuestro personal que estará pendiente en los recintos electorales. Entonces afinaremos todas las responsabilidades que tengamos que poner para que el evento electoral en las instalaciones que se prevean poder dar todas las seguridades y bioseguridades de lo que corresponde a las instituciones que están hoy dentro del COE. Nosotros como Consejo Nacional estamos preocupados en el tema de seguridad, pero también en los recintos electorales se ha realizado un simulacro con el ingeniero Teodoro Maldonado en el tema de la ubicación de las mesas de los miembros de las juntas receptoras del voto. Antes era en forma lineal y todos estábamos seguidos los cinco vocales, ahora no se va a respetar el distanciamiento. Debe quedar reestructurado como planos, donde quedan los lugares, los recintos electorales, al ingreso, cómo deben estar distribuidos, en especial me preocupan los señores que emplastican, los comerciantes, debe estar muy claro, muy definido los espacios que se vayan a dar porque la gente va a estar en sistemas, el equipo de bioseguridad que debe estar al ingreso de las personas que vayan a ingresar, ya sea tanto los responsables de las mesas como la población en todo el día. Nosotros llamados que hacemos a los electores para que asistan a sufragar solos, que lleven su propio esfero, que asistan en orden, que estén dentro del perímetro que nosotros pedimos alrededor de los recintos y que todos estos temas que podrían afectar y causar aglomeraciones. El horario va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde normalmente, existían también otros comentarios que se iban a prolongar un día más las elecciones, entonces eso no tiene justificación. Y en ese sentido pues un llamado a que los ciudadanos se acerquen a sufragar, que integren las juntas receptoras del voto, que no se olviden que hay multas por no hacerlo, las multas por no asistir a la capacitación es el 10% de un salario básico unificado, que son 40 dólares. Quienes no asistan a conformar la junta receptoras del voto tendrán una multa de un 15%, que son 60 dólares. Quien no sufraga tiene una multa del 10% de un salario mensual básico unificado por cada vuelta electoral. Y en el caso que hay una segunda, pues reiterar esta multa. Ellos pueden realizar sus justificaciones a través de un certificado médico, todo esto se hace luego del proceso electoral, esas justificaciones que pueden ser por un tema de salud, por una academia doméstica o por ausencia del país. En el Cantón Girón tenemos un avance bastante alto de lo que es la notificación a los miembros de junta. Al día de hoy estamos con el 42% ya de ciudadanos notificados, sobre todo en las parroquias de San Gerardo y la Asunción.